bueno amigos así quedaron ya instalados sus auxiliares su luz de neblineros luz de niebla en amarillo ámbar vean ustedes así quedó se ve muy muy chingones anduve consiguiendo hace mucho tiempo estos foquitos de ámbar hasta que los conseguimos por fin y ahí están bien ustedes muy chingones se ven ahora vamos a aprender los cuartos y las luces para que vean el brillo como resalta cómo hace esa combinación de ámbar con la luz blanca vean ustedes ahí tenemos ya el ámbar con los cuartos en led color blanco y la combinación que hace de los dos focos la verdad muy muy bonita se ve muy muy estético muy agradable muy 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 chingón se ve estos foquitos h3 para faros auxiliares o neblineros los compramos en amazon en tiendas de amazon por línea ahí fue donde los conseguimos y así quedó vamos a aprender las luces principales bueno amigos ahí tenemos la combinación que hace el ámbar amarillo ámbar con la luz principal del echevin vean ustedes muy muy bonito es se ve muy muy estético muy agradable el amarillo normal se distorsiona mucho se opaca mucho la luz el blanco led también entonces normalmente ponen el ámbar amarillo ámbar o la luz senón en este caso pues yo puse el ámbar y se ve muy muy bonito hasta en el día se ve muy muy elegante ahora voy a aprender los cuartos ya que pues luego uno anda de placoso y siempre está ahí encendido los cuartos o los auxiliares no voy a enseñar ahorita los cuartos que tenemos el foquito de peñiscos en led luz de led blanca para que vean la combinación que hace el cuarto y el amarillo ámbar en los faros auxiliares y ahí tenemos ya los cuartos en luz led blanca y el ámbar color amarillo ámbar vean ustedes así solamente así de inicio creo que pues da muy buena vista de inicio los coches que vienen enfrente por luego luego te identifica ya sea el ámbar que pues resalta más refleja más el amarillo y pues el led pues hace la combinación en total no entonces pues ese es el propósito de traer estos faros estos auxiliares de neblineros en ámbar que los vehículos que vienen de enfrente te ubiquen te identifiquen no ahí está vean ustedes se ve muy muy bien y pues en lugares lluviosos con neblina se va a ver mucho mejor posteriormente vamos a tomar una fotito por allá y le vamos a enseñar ahí está bueno amigos aquí en la descripción de este vídeo yo voy a dejar el link de compra por si ustedes quieren echar un vistazo a estos foquitos para auxiliares neblineros de chevy y ya sabes si este vídeo te gustó te agradó regálame tu like y suscríbete aquí abajo a mi canal bici 92 amigos nos estamos viendo muy muy pronto con un nuevo vídeo y y y